Porque está violentando los reglamentos que establecen las salas capitulares del ayuntamiento. Por eso estamos aquí y no vamos a continuar, no vamos a seguir aquí permitiendo que se construya esto. Ustedes pueden ver que los trabajadores estaban aquí en el día de hoy y de forma pacífica y organizada les dijimos que se vayan para su casa y que no lo queremos ver aquí más. ¿Qué se va a construir aquí? Aquí se piensa construir, supuestamente es una heladería, supuestamente en que esa heladería los beneficios serían donados a los bomberos de aquí. En este distrito municipal de La Canela hay muchas necesidades, tenemos un parque de sabanas grandes que no tiene luz, el parque de Bate también está por la misma situación que no hay luz, el play principal del distrito municipal de La Canela, ni un dogado, que esto podría no ser un dogado en el play principal, el play de Barrio Nuevo de La Canela, se le cayó la pared. Entonces, en el presupuesto de este año no se ha hecho ni una obra y finalizando el año él viene y salta con esto. Gracias. 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 Gracias.